Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida. Y no puedo esperar, hasta que estés aquí en mí. Pues es tu cuerpo vivo, Cristo, quien me ayuda a vivir. Y no puedo esperar, hasta que estés aquí en mí. Pues es tu cuerpo y tu sangre, estoy a punto de adquirir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida.